Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, escended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto así que todos a jugar. En esta edición de Gaming Room comentaremos la actualidad incluyendo los presupuestos para la industria del videojuego en 2022 y la nueva generación de procesadores Intel. A ver, a ver, a ver, Gaisca, 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 Gaisca. Estamos siempre con lo mismo. Te acabas de saltar otro cacho. ¿Qué cacho? No hay cacho. A ver, sí hay cacho. Está el cacho en el que presentas a la gente, presentas a los... Es que no, es que lo has puesto al revés, amigo. En el guión anterior está así puesto. Ya, porque lo hiciste mal. Gaisca, Gaisca, Garmona, Arracha el León. Arracha el León, Iñigo Sendino. Arracha el León, Gorka Villalba. Arracha el León, yo me quedo un poquito ojiplático. Anonatado. Anonatado, me quedo un poquito perturbado. Estaba con la boca abierta para empezar mi parte, pero... No sé, te he visto. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Pero bueno, no sé, cosas que pasan, pasas que cosan. Pasas que cosan. Bien. Como siempre, los tres casuals de turno para comentar las noticias habituales. Correcto. Gaisca, tengo una pregunta para ti antes de empezar, que es... ¿Cuánto quieres que dure este programa? Alguien del chat, alguien del chat que nos diga cuándo quiere que dure el programa, porque yo no lo sé, Íñigo quiere saberlo y no tengo una respuesta para darle. Bien, te voy a bajar un poquito el micro porque ya empiezas a gritar más de la cuenta. Parece que no me conoces, o sea, ¿me tienes el micro? Parece que no me conoces. No me grites, por favor. No me grites. No me grites. Ahora sí, ahora vamos un poco con el resumen del programa, el sumario. El azul soy yo, ¿verdad? Efectivamente, así que vamos con el sumario. Hoy, en Gaming Room... Comentaremos la actualidad, incluyendo los presupuestos para la industria del videojuego en 2022 y la nueva generación de procesadores Intel. Repasaremos brevemente otras noticias menos relevantes, curiosidades y los últimos eventos. Y entrevistamos a José Luis Tur, desarrollador de Eurovis Journey and the Pitiful Likey, 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 Desarrollado por The Not So Great Team. Comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Gaisca, de verdad. Efectivamente. Bueno, es viernes para nosotros, para el resto del universo no. Para quien no es viernes y todos los días de la semana pueden ser un sábado con potencia es para los nuevos procesadores de Intel. Yo no puedo, yo no puedo, o sea, yo, yo ya no puedo. Dimito, dimito porque esto no puede ser. ¡Menuda mierda la introducción! Serán una mierda, pero nos estamos descojonando los tres. Entonces, ¿qué son estos procesadores? Los procesadores Alder Lake, que son básicamente la duodécima generación de Intel. Llevan, esto sí que es una curiosidad que tengo yo bastante, porque hay un problemita que tiene la letra Arial tan conocida Arial por todo Cristo, todo el mundo conoce Arial. A ver. Todo el mundo conoce la letra, la tipografía Arial la conocéis todos, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Tú la conoces! ¿Tú conoces la de tipografía Arial? Sí. Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros sabéis que en Arial la I mayúscula y la L minúscula son iguales? La I mayúscula querrás decir, ¿no? La I mayúscula y la L minúscula son iguales. Sí. Entonces, ¿esto cómo se lee? ¿P-C-L-E o P-C-I-E? P-C-I-E. P-C-I-E-X-P-R-E. P-C-I-E-X-P-R-E. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pero, 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 si llevas tres temporadas de Gaming Room, ¿por qué me estás... ¿Cuántas veces he dicho esta palabra? A que la busco, a que la encuentro en algún guión de Google. Sí, 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 en alguno sí, pero en uno. Eso es, tú lo has dicho. Conclusión. ¿Qué llevan estos procesadores? Memoria DDR5 y PCI-Express 5.0. Además de esto... A ver, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué? Como siempre, te vas a saltar así, de la nada, las memorias y el PCI-Express, y esto es tremendo cambio de la vida. O sea, quiero decir... Pero es que tengo más datos que dar. Ya, pero es que estamos hablando de que lo primero que va a cambiar los procesadores de 12ª o 12ª generación de Intel es toda la estructura de la placa base, empezando por el PCI-Express 5, que añade muchísimo más velocidad de bus, o sea que los... Bueno, chavales, os presento la noticia de Íñigo, dale Íñigo. Las tarjetas gráficas van a ir a tomar por culo de rápido y en las memorias DDR5 el cambio que hay es que hay un acceso más rápido porque es paralelo al procesador y que las propias memorias empiezan a integrar gestión de energía. O sea que entre esto y que se supone que vamos a empezar a ver placas base que solo utilizan 12 voltios, el chocho que vamos a tener montado con las nuevas placas base... O sea, olvidaos de poner un procesador de 12ª generación de Intel en una placa actual porque eso va a ser imposible. Y píllate una fuente de alimentación que sea lo suficientemente potente porque las más potentes te consumen los 240 y un vatios, así que más te vale tener algo que tire. Correcto. Puedes seguir. Te dejo seguir. No, 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 ahora es tuya, tira. Vale, venga, más novedades que presentan estos procesadores, pues van a tener una arquitectura híbrida un poco como los procesadores que hay en los móviles y que también está implementando Apple en sus ordenadores, donde va a haber algunos núcleos en plan rendimiento super ultra y hiper megapotente, que esos son los que van a chupar toda la energía que quieras, y los núcleos eficientes que consumen poquito y hacen tareas muy simples de forma muy fácil y muy rápida. Se van a lanzar seis modelos desbloqueados, los que se pueden overclocklear, los que se pueden aumentar de velocidad, pero en total la gama se va a rondar en torno a los 60 procesadores con 500 variantes distintas. Esto no suele ser raro porque al final hay que hacer procesadores para portátiles, para ordenadores, en socket, sin socket, ese tipo de cosas. Entonces, el más potente va a ser el Intel i9-12900K. Me he aburrido ya porque si hacemos esto, hago yo sareanseare en castellano, Gaiska, así que sigue tú con la noticia. Como ya he dicho, Íñigo. Porque es tuya, ¿sabes? Vale, detallito. Es tu puto programa. Detallito. Hazte responsable de tu puto programa de una mierda. Detallito. ¿Qué pasa? Que mucha gente ha utilizado un titular que es básicamente el procesador más potente del mercado para gaming. No. Explicación. Según Intel, remarco el según Intel, el i9-12900K es el procesador gaming más potente de la historia. Pero nadie en sus noticias te da base para decirte por qué es el más potente de la historia. Así que, que sí, que la empresa que lo ha hecho me diga que es el más potente es bastante típico, ¿verdad? Tiene el número más grande, teniendo en cuenta. Aparte de eso, como ya he dicho, Íñigo, tienen un funcionamiento muy similar a los M1 de Apple, que cuentan con núcleos de alto rendimiento, que se llaman en este caso Núcleos P. Pero no repitas, no repitas. Y eficientes menos potentes llamados E. Sí, es que E. E, E, efectivamente. E. Esta generación de E, E, esta generación de procesadores rompe la estructura habitual en la que los hilos eran el doble de los núcleos, que estamos acostumbrados a eso. Él ya ha mencionado i9 de duodosima generación. ¿De dónde te ha sacado este dato? De la patilla, querido. Él ya ha mencionado i9, cuenta con 16 núcleos y 24 hilos. Sí, eso me parece muy bien, pero de los últimos procesadores de Intel ha habido varias versiones... Yo no digo los últimos de Intel, yo digo los últimos en general. De los últimos en general ha habido varias versiones que tenías procesadores de 4 núcleos, 4 hilos. Por eso es importante mirar tanto los núcleos como los hilos, porque puedes tener 16 núcleos y tener 16 hilos y decir, bien, vale, comparado con uno de 32 hilos o de 24 hilos, pues se me queda un poquito corto. ¿Puedo hacer una pregunta como alguien que no tiene ni idea de este tema? ¿Qué son los hilos? Por favor. A ver, los procesadores desde hace muchas generaciones empezaron a dividirse en núcleos. Es decir, no es solo un procesador que hace un proceso a la vez, sino que son varios núcleos que hacen varios procesos a la vez, ¿vale? Eso es lo que se llaman los núcleos, que es como tener varios procesadores juntos. Y a partir de ahí se desarrolló la tecnología para que cada procesador pudiese hacer dos tareas en paralelo. Entonces, en total, cada núcleo, perdón, pudiese hacer dos tareas en paralelo. Entonces, para saber cuáles son realmente las características, es un poco como sumar, pero no es exactamente sumar, ¿vale? Hay que, para saber las características de un procesador, hay que mirar los núcleos, los hilos y la velocidad. Porque si tú tienes dos núcleos con dos hilos, que en realidad lo que te dice es que cada uno hace una tarea y ya está, y tienes 5 gigahercios, está muy bien para las tareas que son de un solo hilo, que son secuenciales, digamos, que no se parten en diferentes tareas distintas, pero para las tareas que se pueden dividir en varios, el ejemplo típico son los procesamientos de los juegos, te interesa más tener muchos núcleos con muchos hilos con menor velocidad. Entonces, ahora estamos dándole una vuelta de tuerca a eso para que haya algunos núcleos que se dediquen a ciertas tareas de forma muy simple y muy eficiente, que es lo que comentamos de los M1, y otros que tengan mucha potencia para todo lo que les eches. Y ahí es donde va a haber un desarrollo en los procesadores, no tanto en aumentar la velocidad ni el número de núcleos, sino en mejorar el rendimiento a base de que los núcleos eficientes hagan cosas muy simples y que los núcleos que tienen más potencia se encargan de las tareas más complejas. Comprendo, ¿vale? Y lo de los gigahercios lo entenderás porque estás dando física al igual que yo. Nos comenta Borja Arbosa en el chat, me estoy cruzando el país en coche y no llego a Huelva hasta las 11. Entretenedme, confío en vosotros. Nos ha encomendado una misión de aventura. Borja, lo llevas jodido. Un poquito, la verdad. Te acompañamos en el sentimiento. Bueno, aparte de esto, de los 16 núcleos que hemos comentado que tiene este procesador y 9 de duodécima generación, perdón, 8 son eficientes y 8 son de alto rendimiento, lo que acaba de comentar Íñigo. Aparte de esto, gracias al sistema Intel Thread Director, desarrollado en colaboración con Windows 11, esta generación doble en rendimiento multihilo a la generación anterior, dándole, digamos, más facilidad a la hora de especificar los procesos que lleva cada hilo y tal. Y, por último, los 6 procesadores lanzados, ya se han lanzado 6, los otros llegarán. Equivalen a las versiones, perdón, con opción de overclock, que son los que llevan la K detrás y los que no llevan gráficos integrados, que son los que llevan KF. Los que sí que los llevan, llevan los UHD, creo que son, UHD 770. De Intel. Eso es, efectivamente. Y tanto los sobrecloqueados como los que no llevan, bueno, los sobrecloqueables y los que no llevan gráficos integrados equivalen a los procesadores, como es lógico, de las generaciones i5, i7 e i9. Y los otros ya llegarán a lo largo de los próximos meses. Así que, habiendo explicado Íñigo lo que son, si los quieres comentar algo más de rendimiento. A ver, realmente ahora vamos a enfrentarnos, sobre todo más que por los procesadores, por los cambios de arquitectura en la memoria, a unos cambios muy interesantes. En el tema de los ordenadores de sobremesa en portailes no tanto, porque mira, al final viene todo hecho y ya está. Pero si las cosas avanzan como quieren todos los actores de la industria, vamos a encontrarnos con que en cosa de unos años las fuentes de alimentación van a ser bastante más simples que las que teníamos hasta ahora. Y además aprovechando que las placas ya vienen opción para poner los discos duros, las memorias SSD, realmente vamos a ver cómo los ordenadores de sobremesa deberían, si es que la falta de suministros nos lo permite, empezar a disminuir en tamaño y mejorar en rendimiento a la vez. Me estás contando con una cosa muy importante, y es que vale, puede que los SSD, que además de ser más pequeños te permiten ir, como tú has dicho, directamente adheridos a la placa, la 3090 es más grande que la placa base. Sí, eso sí, eso sí. Las gráficas están aumentando en tamaño considerablemente. Lo que pasa es que una gráfica 3090 realmente no es algo que todo el mundo necesite tener incluso para jugar. No, claro. Incluso para jugar. O sea, realmente, de hecho, en la gama de NVIDIA hay gráficas mucho más potentes que se dedican a usos profesionales y son más grandes. La serie de las cuadros. Las Titan, por ejemplo. Entonces, a partir de aquí, lo que deberíamos ver en cuanto a las placas base es, pues eso, que los ordenadores en general vayan disminuyendo, porque es que ahora mismo te puedes montar en la caja más grande que quieras, te puedes montar un ordenador con los elementos que hay en la placa base, y ya está. Y las gráficas también irán disminuyendo de tamaño, sobre todo porque una 3090 no, pero hay ya, fuera, digamos, de la placa de referencia de, lo diré, de NVIDIA, hay 3080 más pequeñas que van un poco más acordes a los tamaños de las placas base. Eso sí que es verdad, pero de todas maneras, o sea, sí que tienes que tener en cuenta, porque yo puedo imaginarme, yo por ejemplo tengo una 1050, y la 1050 de por sí ya es considerablemente tamaño decente, tamaño estable, pero ya, en cuanto va subiendo... No, tamaño no estable. Mesa estable. Según va subiendo rangos, las tráficas son cada vez más grandes. ¿Cuál es la cosa? Obviamente, si tú te supongamos que te compras el i9 desde tu décima generación, por muy lo que sea que es el procesador de tamaño, obviamente vas a necesitar algo que no le haga cuello de botella. El tamaño... Y necesitas algo potente. Físicamente, el tamaño del procesador seguramente no va a cambiar, porque de cara a cuando se comercialicen estos procesadores habrá un socket que no sé si será nuevo o no, porque no sé hasta qué punto las placas con DDR5 van a ser retrocompatibles con ciertos procesadores, eso no me he informado lo suficiente para contarlo, pero los procesadores, digamos, seguirán teniendo un tamaño roxido. No estamos hablando de unos AMD Epic. No, 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 eso no te lo niego. Lo que me refiero es a que, a fin de cuentas, un procesador con tal potencia que esto llegue a los 5,2 GHz o necesita, obviamente, algo que no le haga cuello de botella, porque si no, ¿para qué te compras este procesador? También te digo una cosa. Ahora, acordándome de los Epic y visto el i9 de duodécima generación, 16 núcleos, 24 hilos, AMD le lleva meando en la cara a Intel desde hace años. Con los Ryzen habitualmente, sí. Y esto, con los Ryzen y con los Epic y con toda la gama que tienen. Y esto yo creo que no va a salvar a Intel del problema que tienen, que es que al final tienen, aparte de los problemas que hay ahora mismo. Pero bueno, mirando un poco más allá de 2023, el problema principal que tiene Intel es que tiene un competidor que le hace, o sea, que es que le hace una competencia terrible y que ellos no son capaces de reaccionar, porque ni se están yendo al mercado, digamos, más interesante que sería pasarse a la arquitectura ARM para ir a los ordenadores de gama baja, por ejemplo. Define eso, porque no todo el mundo entendemos lo que es ARM. A ver, la arquitectura... los procesadores hay diferentes formas de construirlos, no voy a entrar en detalles técnicos que yo tampoco entiendo, porque tampoco lo sé, pero hay diferentes formas de construirlos y diferentes estructuras. Y una de las más populares en móviles y en tablets es la arquitectura ARM que se basa en básicamente tener procesadores muy eficientes. A partir de ahí fue cuando Apple empezó a desarrollar procesadores con esa misma arquitectura, pero más potentes. Entonces, y en fin, cualquier... el M1 Max que presentó Apple la semana pasada, hace dos semanas, le puede mear en la cara a cualquier procesador de Intel de estos. Lo que pasa es que Apple no publica sus cifras, pero en cuanto los portátiles llegan al mercado se hacen benchmarks y ahí están. Entonces, el M1 mismamente, que era un procesador que era absolutamente beta en cuanto a hardware, o sea, era un procesador de prueba, competía de tú a tú con los Intel de novena generación, los últimos que utilizó Apple, pero sin ningún tipo de problema. Y en teoría se supone que son procesadores más lentos y más eficientes. Entonces, Intel con esto sigue en su arquitectura, en la misma arquitectura que utiliza AMD. Está bien que les intenten dar cancha, pero va a haber un momento en el que Intel va a tener problemas, porque por mucho que tú pongas pasta encima a los fabricantes, para que los fabricantes pongan tu procesador en sus ordenadores, esto se hace, o sea, funciona así el mercado, por mucho que tú hagas eso, si el consumidor final empieza a comparar precios y características, lo que pasa es que hay mucho consumidor final que no puede hacerlo, y hay otro mucho consumidor intermedio, digamos, que suelen ser las empresas, que les da igual, o sea, ahora mismo las empresas que necesitan ordenadores compran lo que pueden porque es lo que hay. Más allá de eso, está claro que si no das un producto tan bueno como tu competencia, o empiezas a diversificar, o en algún momento, a medio o largo plazo, te vas a ir al carajo. Pero, digo yo, no sé. Sí, 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 a fin de cuentas es un hecho. Pero eso, o sea, a fin de cuentas, Intel, más allá de la opción que has comentado tú, que sería pasarse a móviles, a estructura de móviles, a la arquitectura ARM, por lo menos yo qué sé, para empezar a darle sopas con onda a Apple, junto con algún fabricante, con un HP, con un Acer, con un, no sé, haz un partnership con algún fabricante de estos gordo, y ponte a competir en portátiles con Apple. Si tampoco vas a hacer eso y vas a ir con la misma línea de siempre y que estos procesadores irán de rango de precio, más o menos como los procesadores anteriores, no sé si han descartado toda la línea i3, creo que no, espero que no, porque por lo menos es lo que les puede dar ahí un poco de nicho en los ordenadores de gama medio-baja. Ahora, no sé, yo no sé qué está haciendo Intel, o sea, de verdad no sé qué es lo que pretende Intel con todo esto. A mí no me miréis, yo de los ordenadores estoy aquí, espectador. Aprendiendo de componentes. Ahora soy uno más del chat ahora mismo. F en el chat para ver acá. Dicho esto, Intel, métete a la competencia, crack. Intel, haz algo, o sea, mueve el culo. Do something. Por favor. ¿Ya se han publicado los presupuestos generales del Estado? ¡No! Los que se destinarán al menos a la industria de los videojuegos. ¡No, tampoco! Pues entonces dime qué es esto. Ha entrado en fase de tramitación parlamentaria los presupuestos generales del Estado que presentó la semana pasada el gobierno y que esperan aprobar junto con sus socios habituales, no hay ninguna sorpresa en eso, en los que se destinan 10 millones de euros a la industria de los videojuegos. Los que, bueno, se prevén destinar, porque puede ser que en la tramitación parlamentaria haya modificaciones. No todo es del gobierno, así que digo yo que en las partes que no están bajo ese... Cualquier cosa puede pasar, Carmen. De los 10 millones, no todos los pone el gobierno. De los 10 millones, todos los pone el gobierno. Cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, hablamos... Es que, joder, me enlazas. Componentes informáticos con leyes. O sea, ¿qué más? ¡Volja! ¿Te hago yo el programa? O sea, ¿qué es esto? A ver, los presupuestos generales del Estado es todo lo que va a gastar el Estado en su conjunto durante todo el año. Luego eso tiene matizaciones, porque hay cosas que van al gobierno de España, al gobierno de la nación, otras que van a las comunidades autónomas, otras que van a los ayuntamientos, pero en general lo que se hace es publicar lo que se prevé que el año que viene va a gastar el Estado en su conjunto. Esto es, digamos, el borrador o la propuesta del gobierno que esperan aprobar en el Parlamento y que depende ya de negociaciones políticas que están todavía en curso. Pero, dentro de esto, el gobierno ha previsto una partida que le ha llamado España Hub Audiovisual de Europa. Ese plan lleva tiempo un tiempo ya. Pero bueno, hay que prever la partida para el plan. Si tú tienes un plan, esto es como lo de la violencia... Ya se estableció. Esto es como lo de las iniciativas contra la violencia de género que había en los gobiernos del PP. Había iniciativas, no había presupuesto para ellas, por lo tanto no se hacían. Hay iniciativas que había. Esto ya lo hemos comentado, o sea, que los presupuestos del año pasado, creo que en parte, si no llevaban los presupuestos incluidos este plan, llevaban al menos incluido el plan de llevarlo de cara al año siguiente. ¿El año pasado hubo presupuestos aprobados por este gobierno? En la temporada previa, esto lo comentamos. Creo que sí. En cualquier caso, todos los años hay que dotar de partidas presupuestarias a todas las iniciativas que tiene el gobierno. Y una de ellas, que este año tiene partida presupuestaria, es el plan Hub Audiovisual de Europa-Españita. Españita. Españita. Dentro de ello, hay 8 millones que se destinan a ayudas para el desarrollo, producción, edición y distribución y similares en el sector de los videojuegos. 850.000 euros en la internacionalización de los proyectos, que igual esto es poquito. Y 430.000 euros para el desarrollo de eventos relacionados con la industria en España. Estamos hablando de que podamos plantear hacer un mini E3 en España, un Game Fest, una cosa. No necesariamente, sino lo que ya de por sí se hace. Como las Game Jams, como la Fan & Sirius, como las cosas de Madrid, etc. Las cosas de Madrid, en general. Es que entre Madrid y Barcelona hacen sus mierdas ahí todo el rato. En general. Una Game Jam es difícil que sea subvencionada, pero porque principalmente una cosa como el Fan & Sirius sí, porque tienes un proyecto, tienes unas iniciativas concretas para fomentar el sector de los videojuegos, en fin. Y la última parte que nos queda es un millón de euros para la formación dirigida a la población hispanoamericana. Sí, 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 literal. Eso sí que es algo que he leído, que es tanto España como la población de Latinoamérica. No sé qué partes, porque un millón, si quieres hacerlo en toda Latinoamérica, es muy poco. No, probablemente estamos hablando de proyectos de cooperación internacional en los que se puede prever algunas partidas en los que haya colaboración entre varios países. Parte de esto se supone, como todo el resto del presupuesto de este año, que vendrá de los fondos Next Gen, que ha concedido la Unión Europea para la recuperación económica en general en toda la Unión. Y esto en concreto yo creo que es una buena noticia, porque al final estamos hablando del sector cultural y del sector de lo intangible, que siempre tiene los mismos problemas y siempre necesita las mismas ayudas por parte del gobierno, porque si no hay ayudas por parte del gobierno... A lo que me refería con lo de que vienen de diversas fuentes y que no exactamente todo es del gobierno, el ejemplo que te puedo poner es lo de los 430, de los grandes, que es básicamente eventos, proviene del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y eso es de... ¿Ahí es donde viene? Gobierno de España. Vale, ¿dónde está eso? ¿El qué? ¿Cómo que dónde está eso? El Instituto. Pues en Madrid, supongo. Todo está en Madrid. Yo qué sé. Porque, a ver, Gaisca, cuando hablo... Es que repito la primera frase. Cuando hablamos del presupuesto general del Estado, es lo que va a gastar todo el Estado en su conjunto. Otra cosa es que unas líneas las de el ICO, por ejemplo, y otras líneas las de el Instituto Cinematográfico, de lo que tú quieras, y otras líneas las de el Ayuntamiento, porque tiene las competencias transferidas. Como, por ejemplo, os voy a dar la chapa con mi vida. Yo ahora estoy... Tengo la crisis de los 30, estoy mirando en comprarme un coche eléctrico, y he estado... Que no me lo voy a comprar, y he estado mirando los planes MOVES para ayudar a la movilidad eléctrica. Y eso lo aprueba el gobierno de España. Y se aprobó... ¿Sabes qué vas a decir Model X en vez de MOVES? No, MOVES. MOVES 3, en concreto. Se aprobó en los presupuestos de hace, creo que un par de años, o del año pasado, y lo conceden las comunidades autónomas, pero es dentro de los presupuestos generales del Estado. Entonces, lo de quien lo dé, la pasta, ahí está la pasta, y si se agasta... Aquí nos falta Borja, y hablando de Borja, acaba de escribir en el chat, yo pensé que ibais a hablar del cheque cultural para los jóvenes, que es la otra cosita graciosa. ¡Hombre! Pásate al rentinillo. Pásate al rentinillo. A ver, si tuviese al mes el dinero que... es que, no sé, ya, es que yo soy de financiar poco, entonces, y que en el renting no suele haber eléctricos. ¡Qué casualidad que la industria del automóvil no fomenta la movilidad eléctrica! Nos estamos yendo a tecnología, esto ya no son videojuegos. Estaba pensando lo mismo. Yo pensé que había venido un programa de hablar sobre videojuegos, pero por lo que veo, no. Es que tienes al abogado en el chat. Tienes al abogado en el chat. Es que aquí lo que está pasando es que está dejando que el programa sea mío, y le estoy comiendo la tostada así, en directo, entonces, la semana que, dentro de dos semanas, no va a haber Gaming Room, va a haber las charlas del QE con Inigo Sendino, y vamos a hablar de lo que a mí me salga de la puta de la polla. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece bien, porque viendo cómo va el rumbo del guión, hablando de lo que... El rumbo del guión va en su orden. Hablando de lo que comenta Borja, de los cheques culturales, no tengo ahora mismo ninguno de los datos absolutamente, pero una de las iniciativas que siempre se pone en marcha por parte de unos y de otros y con diferentes formatos es el bono cultura, que yo creo que no es desconocido, y que en Vizcaya y en Euskadi también se da. Ahora, el tema es que en el bono cultura, como no es a nivel estatal, pues puedes gastarte prácticamente lo que quieras, incluido videojuegos, libros, música, hay un montón de categorías en los que te puedes gastar la pasta. Esta vez, como lo ha planteado el Estado, y como lo ha planteado en una franja muy concreta, que es los que cumplen 18 años el año que viene, casualmente coincidiendo con elecciones, que suerte tenéis, perros, hijos de puta, que sois jóvenes, como lo han planteado así, aquí es donde vienen las críticas, pero vamos, yo creo que no hay ninguna... Eh, eh, ¿dónde hay que firmar? Yo no me he enterado de esto. Ya está, ya está, no tienes que firmar. Eso sí, igual el PSOE quiere que les vuelvas a votar. Seguramente. Si es que les votaste. Ah, no, que no los votaste. ¿Cómo les votaste? Claro que les votaste. ¿Cómo les votaste? Creo que vamos a aprovechar este desvarío para ir finalizando esta noticia, por favor. Quiero decir, como conclusión de ese tema, yo creo que al final la cuestión es que hay que sustentar la producción cultural, y la producción cultural es todo. O sea, quiero decir, voy a poner un caso extremo. Proteccionismo. Si hablamos, no, no es cuestión de proteccionismo, es cuestión de ayuda a sectores... Desfavorecidos. Desfavorecidos, complicados, no lo sé, pero al final... En decadencia. Lo que genera una identidad propia como país y como territorio es la cultura, porque que tú hagas mucho metal te sirve para que se ponga en un libro de historia dentro de 50 años que hiciste mucho metal, pero... Antonio Machado. Te quiero. Y te odio. Industria metalúrgica del siglo XIX de Escalería. O sea, quiero decir, el patrimonio industrial también es una cuestión importante, pero no nos vamos a meter en eso. Pero es que al final el patrimonio cultural es lo que queda después de cientos de años. En fin, yo qué sé. Y es por eso por lo que los ingleses nos describen con tortilla de patata, flamenco y paella. Y toros. Efectivamente. Que no se te olviden. Efectivamente. Pero eso es por lo que se promocionó en los años 60. Y eso sigue quedando ahí. Porque eso, digamos que es un intangible. Y os voy a poner otro ejemplo muy extremo. Cuando tú piensas en Japón, entre todas las cosas que puedes pensar en Japón, empezando por los arcades, esta cara que está poniendo Gaisca es de hentai. Que es a lo que yo iba. Joder, has dicho una de las 2.000 que podrías haber dicho. Claro. Entonces, eso también es producción cultural. Aunque no se quiera reconocer así, digamos, también es... Otra cosa es que luego veamos las implicaciones de eso. Pero eso también es producción cultural. Entonces, yo qué sé. Al igual que no estamos sancionando los... No me acuerdo del autor. Es que... Sabes que te pueden manar por la H palabra, ¿verdad? En Twitch. Me da igual. ¿En qué? En Twitch. Por la H palabra, por gentai. Ah, vale, vale. Yo me acuerdo de cuando estaba estudiando vuestra historia en bachiller. Nuestra, nuestra. La que estamos estudiando ahora nosotros. Nuestra, claro. Nuestra. Claro, Borja Villarba es un chaval de 17 años que nació en Galaca. Bueno, cuando estaba estudiando bachiller, yo me acuerdo que había un autor que era obviamente mariconísimo. Porque no solo Lorca de la generación del 27 era mariconísimo. Eso, tenerlo en cuenta. Sácame eso a ver. Eh... 1927. Desde después de la del 98. Ah, sí. Ah, sí. Hay más. Claro que hay más. Hay otra generación. ¿Cuántas constituciones han hecho en 50 años? No quiero saberlo. 1812, 37, 45, 69. Sigue, sigue, sigue. Caramba, caramba, tiene un examen hoy. Basta. Se supone que hablamos de videojuegos. Llevamos con la misma constitución 43 años y antes en 43 años se hacían 4. Sí, eso es verdad. Se supone que es un programa de videojuegos. No me saques la constitución española. Tenemos a Borja en el chat y estamos desvariando un poco. A ver, a ver, a ver, interrupción. Y si hacemos un videojuego sobre metal y se armona, me parece súper lógico. Para en un segundo, para las máquinas, para las máquinas. Ya se ha descargaron mucho. Vamos a lo que yo iba. Yo cuando estudiaba bachiller había un autor que era súper mariconísimo y que en uno de los libros hablaba del torrente de sangre. Vamos, que estaba hablando como en tres párrafos de su nepe y de su erección, el tío, y eso lo consideramos hoy en día un... Literatura. Un incunable de la literatura. Entonces, yo cojo y ahora digo, pues Blackshad, el cómic Blackshad, es un incunable. Con mis santos cojones, ¿sabes por qué lo digo? Pues mira, porque es un... Historia, narrativa, ¿qué? Una historia. Te veo en general. Bueno, te veo. Te veo. Que tiene su calidad, tiene su historia, se ha hecho videojuegos. Maravilloso, bonito y súper bien. Eso sí, a Blackshad en los cuatro volúmenes le ves el culo ocho veces. Entonces, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro, no? Esa es la historia. Y las pavas que se llevan a la cama también. Y las pavas que se llevan a la cama también. Entonces... He perdido la cama, es que es muy fuerte, la verdad. ¡Échate, Twitch, por favor! Como dejo a Twitch, mi tremenda verga. No, a ver, mi point... Esto ya no es el Inmium Room. Esto ya no es el Inmium Room y no lo volverá a ser nunca. Mi point al final, mi argumento es que lo que es cultura en mayúsculas lo marca el paso del tiempo. Pero lo que es cultura ahora mismo lo marca lo que se vende en una librería. Oye, el rigor periodístico aquí no existirá, pero las jajas no faltan. El rigor periodístico. O sea, las jajas no faltan. El rigor periodístico aquí no ha existido nunca. He perdido el hilo de la conversación. No te preocupes, tienes otros 23 del procesador de Intel. Este programa no lo recuperamos ni a ti. Esto ya está. Por favor, un aplauso. Un aplauso para esto, me quedo solo, da igual. No, no, no. Esto... Inmium, presenta tú la siguiente, por favor. Venga, vamos. Joder. Encima nos metemos en otro... ¡Venga! ¡Más Marizal! En otro fangazo terrible. Vamos a ver... Jesse McCree. ¿Quién era Jesse McCree? Alguien me lo puede contar. Que tú de Overwatch... Vale, bueno, me toca a mí entonces. No, 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 Villalba. Villalba, Villalba. ¿Qué te lo he contado hace dos minutos? Tira. A ver, yo ya sé quién es. ¿Quién es? Jesse McCree, personaje del juego Overwatch, actualmente un poco muerto, la verdad. Un poco muerto. Un poquito bastante. Es un juego de 2016. De todas maneras, el competitivo sigue estando bastante en auge. Y es que... Es que sigo viendo en la pantalla lo de Shakespeare, tremenda verga. Y luego me lo puedo contar. A ver, Jesse McCree es un personaje, como ha dicho Villalba, del Overwatch, un DPS del Overwatch. No, y va yo, y va yo, y va yo. Pues ya no, porque no sabes quién es. Vale, venga. Jesse McCree es un personaje. ¿Cuál es la cosa? El personaje, el nombre no es random. A pesar de que hay muchos personajes del videojuego que tienen nombres random. Como trae este pavo, ¿quién es? Un ejecutivo, bueno, fue un ejecutivo de Overwatch, bueno, de Blizzard, acusado de abuso sexual a varias empleadas de Blizzard. Y fue despedido junto con otras 19 personas, entre ellas el director de Diablo 4, Luis Barriga, y uno de los diseñadores de World of Warcraft, Jonathan LeCraft, este mismo verano. Verano de 2021. Overwatch aseguró en agosto de 2020, hace justo un año que fue más o menos cuando empezó la investigación, que le cambiaría el nombre al personaje. Y no dijo cuál sería. Y este verano ha confirmado, además de los despidos ya mencionados, que no le volverá a poner nombres desplegados a los personajes del juego para que no vuelva a pasar algo parecido. De esta manera, Blizzard que pretende, obviamente, renovar la imagen de Overwatch, a pesar de que no puedes renovar algo que ya está en el olvido. Algo que ya está muerto, la verdad. Tengo una exclusiva para ti. A partir de ahora, los nombres de Blizzard se van a llamar tipo de incógnito. Y ya está. No, por favor. Ha sido en Twitter donde han hecho público el cambio, además de una nota en la que se puede leer. Y esto me hace mucha gracia porque tiene unos indirectas muy directas. En la que han dicho, literalmente, lo primero que pierde un renegado es su nombre. Y este renunció al suyo hace tiempo. Huir de su pasado significaba huir de sí mismo. Y cada año que pasaba, no hacía más que ampliar la brecha entre lo que había sido y en lo que se había convertido. Es decir, metiendo un poco el lore del nuevo personaje, que no es un nuevo personaje, que es el mismo con el cambio de nombre. Y ya de paso, metiendo un poco el lore del pavo al que han despedido. Así en plan. Pero bien que cambian el nombre, pero ¿y Overwatch 2 para cuándo? Overwatch 2 ya salió. ¿Cómo que ya salió? Salió en modo DLC y entonces dijeron, ah, no, es broma, vamos a hacer el verdadero Overwatch 2. Y ahora podéis esperar. ¿Cuánto vas a esperar para el GTA VI? Pues espera más. El cambio se ha hecho efectivo desde el pasado 26 de octubre. Y la BlizzCon Online, ese evento que a nadie le importa, se ha cancelado también por este motivo. ¿Por qué no vamos a renovar la imagen? ¿Cuál es la cosita? Jesse McCree pasa a llamarse Cole Cassidy. Es decir, no gracias. Ahora va a ser, Jesse va a llamar Vaquero. Yo creo que para la mayoría de gente, por mucho que le hayan cambiado el nombre, va a seguir llamándose de la manera nativa. Porque a fin de cuentas... Macri, es que es Macri. Es que es Macri. O sea, no es que sea Jesse McCree como el personaje. Es que es Macri. Como el pavo de... No, es que es Macri y ya está, efectivamente. Es que es Macri que te hace la secundaria. Vale que quieran renovar la imagen, pero a fin de cuentas, ¿hasta qué punto puedes separar el nombre de alguien de quién es en realidad? Eso es lo que se ha planteado Facebook esta semana. Es que eso es el punto al que quiero llegar yo. No te preocupes, que dentro de poco volvemos a donde he machado. No te preocupes. O de Shakespeare. Te imaginas yo diciéndole Macri a Bea, a ver qué me dice ahora. Como dijo Macri una vez. No sé si, analiza poemas de cantares y no sé qué, pero luego analízame la teoría de Jesse McCree de su polémica. Venga, tira Bea. Una redacción de 80 palabras. A ver, ha habido renombres, cambios de nombre durante los últimos años que han salido muy bien. Bien, ¿vosotros os acordáis de cómo se llamaba antes TikTok? Eh, Musical.ly. Musical.ly. Pero es que Musical.ly, antes de cambiar de nombre, ya era un bombazo. Esto ya no lo es. Sí, pero ¿eran lo mismo? Claro. Claro, claro no. Acabamos de descubrir el mundo a Villalba, por favor, exclusiva. Esa cara, esa cara. La quiero. Yo en su momento no sabía que era Musical.ly, algo bien, y TikTok pues tampoco lo tenía nunca. Musical.ly es de cuando tenías ocho años. No, ocho años no, primero de la ESO. Si te sirve de consuelo, producción me va a pasar la droga ahora mismo, por favor. Y digo, por favor. Si te sirve de consuelo, pero que no se vea la lata, por favor, producción. Si cambias la cámara, no producción, mejor. Queda, vale, ahora te pido más. Entonces, la cuestión es que Musical.ly y TikTok yo tampoco los manejo, pero efectivamente, como Musical.ly no se comían una puta mierda y ahora con TikTok, jamás es como... ¿Qué? Pero ni punto de comparación con el resto de redes sociales que estaban ahí en marcha. Porque estaban en auge, pero Musical.ly llevaba en auge un tiempo ya. A Musical.ly apenas le dieron margen de crecimiento a Musical.ly en comparación a lo que han tenido el resto. Instagram hace cinco años no era nada. Te voy a hacer... Instagram hace cinco tampoco era nada. Hace cinco empezaba a ser. Te voy a hacer la pregunta viejuna que está haciendo Borja, que es... ¿Tú sabes cómo se llamaba antes el Carrefour en España? Carrefour. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Hostia, cómo estamos hoy! ¿Cómo se llamaba Carrefour antes? Prica. ¿Qué? Prica. ¿Hace cuántos años? Precio y calidad. Prica. ¿Hace cuántos años? Pues hace igual 30. No estábamos vivos. No estábamos vivos, no te preocupes. Ah, básicamente, no me vale, tío. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que un cambio de nombre puede ser exitoso si trae por detrás una campaña mediática que haga que, en fin, que se le asignen valores positivos a ese nuevo nombre. Probablemente, si los Overwatch que hacen a partir de ahora, o lo que sea que hagan con este personaje, son la puta... ¿Cómo que los Overwatch que hacen? Los... No sé. ¿Cuál es el...? ¿Overwatch es la organización o el nombre del videojuego? El videojuego. Pues eso. Las siguientes entregas de Overwatch, ¿qué hagan a partir de ahora? Hay una. Ah, que solo hay una. Bueno. Si... Coño. A ver, escúchame. Si Blizzard se saca un Overwatch 2 o se saca un... Eh... Estaría bonito. Eh... Hay un Watch o se saca un... Mmm... Clock y Clock, me da igual. Con este tío y lo peta tremendamente, pues nadie se va a acordar de que este señor era el McCree que resulta que... ¿Hablamos a final de temporada? ¿Hablamos? ¿Hablamos en tres años de esto? Venga. ¿Por qué? Pero acuérdate, ¿eh? Porque yo no me voy a acordar. Yo tampoco. Los cambios de nombres van a largo plazo. Es precisamente en lo que se ha metido Facebook también. El problema es del cual han cambiado el nombre de un juego que está en su peor momento porque en 2016 fue su auge, su mayor auge. Es que el juego salió en 2016. Pues eso, pero tuvo un boom extremo. Hombre, si la cosa es que Overwatch ha mantenido la mayoría de los juegos lo que pasa es cuando salió Fortnite, por ejemplo, no lo conocía ni Cristo. Cuando salió Among Us, no lo conocía ni Cristo. Dos años más tarde pegó el boom y luego cayó en picado. Pero Overwatch es un caso especial porque habitualmente los juegos tienen un momento, o un momento en su historia, aunque sea después, bastante tiempo después de su salida. Minecraft siempre ha sido un juego. Minecraft también es una... Sí, pero ha vuelto a tener un auge. Esa es la cosa. Minecraft es subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. ¿Cuál es la cosa? Hay juegos que tienen, no tienen nada. De repente suben un huevazo y vuelven a bajar, pero es que Overwatch salió, pegó el bombazo y luego se mantenía. Demasiado. De hecho, a día de hoy está bajo mínimos, pero está bajo mínimos porque lleva cayendo muy suave desde que salió. Es un juego que, de una manera estúpida, ha mantenido a su comunidad con los mismos eventos todos los años. Hasta que Blizzard empezó a hacer de las suyas. Hasta que Blizzard empezó a hacer de las suyas y ya la está cagando con absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el problemita? De Overwatch ahora mismo no se acuerda ni Cristo. Entonces, si no te acuerdas de Overwatch, tú imagínate, supón que tú jugabas al Overwatch, yo jugaba al Overwatch hace año y medio. Imagínate que yo decido volver a Overwatch dentro de dos años y medio. Yo vuelvo y yo veo el personaje y digo, ah, Macri. Sí, sí. Y me dicen, no, se llama Cole Cassidy. Espera, ¿qué? Si vuelves al mismo juego es probable que sí, pero lo que debería hacer Blizzard con esto es coger y de la misma IP de la misma saga sacarse otro juego que sea lo mejor que lo puedan hacer, que sea un bombazo y que hagan olvidar todo el rollo anterior. Pero es Blizzard y no lo va a hacer. Nunca se le ha dado bien hacer cosas bien. No es especialidad. Los cambios, lo que yo os quería decir y también mencionando un poco lo de Facebook, que ahora, por cierto, se llama Meta. ¿El qué? La empresa. ¿Qué empresa? ¿Qué ha pasado? La empresa Facebook, con todos los rollos que han tenido, esta semana han decidido que la empresa en sí, la matriz, se va a cambiar de nombre. Pero la red social no. Y se va a llamar Meta. La matriz. Pero la red social no. Es lo que hizo Google con Alphabet, que la matriz se llama Alphabet, pero los servicios se llaman Google. Pero es que a nadie le importa la matriz. A ti lo que te importa es lo que te muestran en la cara. Y a mí me van a mostrar en la cara que es Facebook la red social. Y eso no cambia de nombre. El cambio va a ser que ahora cuando entres en Instagram o en WhatsApp, que lo utiliza mucha más gente que Facebook. No va a poner de Facebook, va a poner de Meta. Va a poner de Meta. ¿Ese es un cambio de nombre? No, Borja, no, porfa, no. Otra vez, no. Tengo que quitar el chat de aquí. Pero si lo has dicho tú antes. Para mí, Facebook es Mark Zuckerberg. Básicamente, o sea, tú dices Facebook, muy bien. Facebook, Facebook Gaming, cringe, y luego Mark Zuckerberg, ya está. Mark Zuckerberg, el reptiliano, ya está. Yo lo que quiero decir con esto es, el problema es que una empresa matriz no tiene ningún valor por detrás. O sea, si tú hablas de una red social para el gran público, pues hay cosas ahí. Pero una empresa matriz nunca transmite nada. Porque además es una marca que generalmente no se difunde. Entonces, si las redes sociales en las que están teniendo movidas, que son Facebook e Instagram, no se van a tocar a nivel de nombre, ni a nivel de funcionalidad, ni a nivel de nada, no vas a hacer un musicali, pues entonces, ¿qué haces? Entonces, no estás haciendo nada. En el caso del personaje, pues si efectivamente van a hacer lo que decís que van a hacer, que es cambiarle el nombre, pero que siga siendo el mismo juego. Es que de hecho, yo lo compraría, por ejemplo, tener BlitzClan de LOL y poner el cambio y decirle, pues no, ahora es Cangrejo, Cangrejo, pinza larga. Sí, pero eso es robar un personaje e introducirlo en tu juego. No, 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 coger BlitzClan, el personaje, y decir, pues no, no, lleno es BlitzClan. No, ahora esto es pinza larga. Así, por la cara. ¿Por qué BlitzClan? Ahora, no sé, por cualquier motivo. De cualquier manera, o sea, yo te habría comprado incluso un, voy a retirarte esto, pero voy a meterte un personaje con técnicas similares, con un aspecto diferente. Elijo. Las habilidades es que incluso manténglas igual. Pero, por ejemplo, te puedes inventar la historia. Oye, Macri ha muerto en un asalto a no sé qué mapa, y su hijo se ha quedado y ha entrado a Overwatch, que es como tal, los héroes, el grupo de los héroes, ha entrado a Overwatch para sustituir a su padre en los roles. Y, por ejemplo, se puede encontrar el cadáver. En el mapa se puede encontrar el cadáver. Por ejemplo, y tienes un cambio de diseño del personaje, habilidades exactamente igual, si es que no te pillo nada más, pero un cambio de diseño del personaje y un cambio de nombre. Y ya está. Que tenga un mínimo de relación. Y ya está. Por ejemplo, o sea, eso sería un cambio de meta, pero es que no, literalmente no ha sido un venga, vamos a aprovechar para darte una vueltita, al menos un hero number 40 y tiras a uno. Vale, pues me sirve. Pero no han cambiado el nombre al personaje. Y no solo eso, sino que encima la nota del lore, encima son indirectas. Perfecto. Hemos llegado a la misma conclusión y he ido por diferentes caminos. Me encanta. Esto es lo que se llama Una Noticia Redonda. GTA 6 contará con uno. Gracias. Ánimo. Venga, le vamos a dar cuerda. Let's go. Epa, 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 epa. Pero ¿por qué gritas tanto? A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, Orca, dale. A ver, gracias por estos ánimos. GTA 6 contará con un mapa cambiante. Con un mapa. Con un mapa, estilo Fortnite, que de vez en cuando habrán unos cambios, pues... Se ha caído en edificio. Ese estilo. Espera, lo primero que se va a preguntar la gente. Espera, ¿cómo que GTA 6? ¿Hay info de GTA 6? Sí, hay info de GTA 6. Vale, un mapa cambiante. Vale, muy bien. ¿Y eso qué implica? ¿Qué peligros nos puede suponer eso? ¿Sabes perfectamente qué peligros nos puede suponer eso? ¿Qué peligros puede suponer que le den más curro a un juego que de por sí se va a lanzar tarde? ¿Que se le hace más tarde? Veremos el juego en 2077. En 2069 para hacer la coña. Venga, ahí estamos. El mapa está inventado en una Vice City futurista. Para los que no jugaron la saga Vice City, el mapa es Vice City y Vice City Stories. El mapa... Me quedo igual. A ver, los juegos, Vice City y Vice City Stories. Sí, pero es que yo no los he jugado. En contra de una creencia popular que decía que iba a estar inventado en un 1980 estilo cyberpunk. El siguiente punto, bueno, nos lo podemos saltar. Sin el mal, a ver, llegan datos del estreno. El mapa, el juego no llegará hasta 2025. Para ir atrasando un poquito, que luego llegaremos a 2025, tendremos hijos y tal. Sí, sí, yo estaba pensando ya para comprar el juego para mi hijo. Efectivamente, nos compramos el juego para jugar en nuestro Tesla Model VX... En el coche que se mueve solo. Para ir jugando de camino al trabajo. GTA V ya lleva ocho años en el mercado y dentro de poco saldrá para la nueva generación de consolas. Se está haciendo un Skyrim, la verdad. Estamos hablando de que va a haber GTA V para la Play 5, al igual que hubo GTA V para la Play 3. Íñigo, a ver, tú no has visto nunca el meme que sale para la Play 3, tuviste tres GTAs. Es decir, una generación de consolas, tres juegos. Y ahora, para tres generaciones de consolas tienes el mismo juego. Y el Trilogy. Justo al revés. Y el Trilogy. El Trilogy una mierda, eso no me cuenta. Eso es un remaster, eso no es un juego nuevo. El Trilogy, yo lo he visto en algún anuncio y tiene buena pinta. Otra cosa es que no... Yo tampoco soy jugador. Te iban a clavar 80 pavos por algo que ya tenías. Entonces, tenías tú, tenías tú. Bueno, perdóname, he comprado el Super Mario 3D All Stars. ¿Qué me quieres comprar? Pero eso es porque eres putita de Nintendo, no de Sony. En fin, esto del mapa cambiante le da un rollo. Es decir, sobre todo si tienes un juego que es online, que vayan cambiando las cosas y vayas viendo que hay cacambos y tal, pues eso está muy bien. Otra cosa es que haya que mantener eso. Fíjate, fíjate si le da rollo que no se lanza hasta dentro de cuatro años. Y espérate, si se lanza dentro de cuatro años, tocad madera, chavales. Venga, no hay más preguntas, señoría. Pasamos a comentar el que fácilmente podemos calificar del peor State of Play de la historia de PlayStation. Bueno, bueno, palabras duras. Sepp, tal cual. Este State of Play ha sido emitido en la última semana y ¿qué se nos ha presentado? Pues se nos ha presentado Star Ocean The Divine Fox, un juego que llegará en 2022 ambientado así un poco, estilo aventura espacial, no tiene mucha relevancia. The King of Fighters XV, ¿alguien le suena a esto? ¿What? A mí no me mires. The King of Fighters XV, que va a tener una beta el 20 de noviembre. Kof es una saga que sí tiene su renombre, pero... Le suena a él, no a ti, hazte la idea. Básicamente Tekken o Mortal Kombat. Sí. Ah, bueno. Vale. Aparte de eso, Little Devil Inside, un juego que me ha parecido muy curioso porque contrasta mucho. Es decir, los personajes están hechos con una estructura ultra básica y el entorno está currado, pero mucho. O sea, contrasta demasiado, no tiene mucho sentido, pero está bonito. O sea, se ve bien. Aparte de eso, Deathbirds Let It Die, que va a llegar en primaria de 2022. Os propongo una cosa, que la gente que está escuchando esto vaya a ver su trailer y nos comente por Twitter a ver qué cojones es este juego, porque nadie ha sido capaz de descifrarlo. Básicamente te ponen mil escenas de gente pegándose, no sabes si es un Battle Royale, no sabes si es un PvP, no sabes si es un juego de aventura, no sabes si es un juego de historia, no sabes si es un MMO. Pero hay gente pegándose. Pero hay gente pegándose. Eso sí, hasta ahí llegó. Gente pegándose con habilidades completamente diferentes. Ni idea. Aparte de eso, We Are OFK. La nueva iniciativa de PlayStation de un juego de música, con aventura narrativa. Literal. Vamos, un Guitar Hero, pero sin guitarra. No, 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 aventura narrativa. Con historia. Sí, con historia, pero en plan, tercera persona. O sea, es una banda de Sony, que es un juego de Sony, tal cual, en plan, que es una banda de música, que crean sus propios éxitos y tal, y tú con eso tienes estilo. ¿Te acuerdas de lo que se presentó Íñigo en el E3 de Ubisoft? ¿Cómo se llamaba eso? El Music Camp Garage Band, ¿cómo se llamaba eso? La cosa esa para hacer música. La cosa esa de música, pues es lo mismo, prácticamente solo que en historia narrativa, en vez de en un juego tal cual. Ni idea. Aparte de eso, Booksnacks recibirá una actualización gratuita. Está guay porque Booksnacks es un juego de PlayStation Talents, un juego indie, muy bien, pero no sé por qué me presentan esto en un State of Play y no se lo guardan para el PlayStation Talents at the moment, sin más. Ahora, sí, lo bonito, que esto creo que es lo único bonito. FNAF Security Breach se va a lanzar el 16 de diciembre. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. No todo el mundo lo entiende, carmona. Vale, Five Nights at Freddy's. FNAF Security Breach. Se lanzará el 16 de diciembre. Nos han dado bastante gameplay en el cual hemos visto mecánicas, las nuevas que se van a implementar. Y una cosita bastante curiosa es que, por si no lo sabéis, los diferentes juegos de Five Nights at Freddy's lo que tienen son un tipo de mecánica que se repite a lo largo de los diferentes capítulos de los juegos, porque se dividen por capítulos, y lo que hacen es aumentar la dificultad. Aquí no. Aquí se te mezclan muchas mecánicas juntas y apañatelas tú. Y está muy curioso porque vemos cosas que no hemos visto nunca. Es habitual dentro de FNAF, pero aún así vemos cositas como, que para mí por ejemplo son muy innovadoras, como puede ser el hecho de poder meterte dentro de un robot de un animatrónico, pasar por delante de otro y que este no se entere claro porque cree que eres Freddy, por ejemplo. Y me ha parecido bastante curioso, me ha parecido bastante guay. Le da un poco de vuelta. Aparte de que el mapa está muy claro, que no es tan lineal como era en el resto. El resto pues a lo mejor estabas intentando dormir en tu cama a las 4 de la mañana y pues Freddy abría así un poquito la puerta y tú tenías que mirarle y entonces cerraba la puerta. Aquí ya no. Aquí tienes un mapa mucho más abierto y menos lineal. Death's Door da su paso a PlayStation, un juego de terror. Kart Rider Drift para PlayStation 4 y beta cerrada. ¿Qué es este juego? Mario Kart. Bien. Para PlayStation 4. Bien. Que sinceramente. Perfecto, perfecto. Buena suerte para encontrar el otro. Y por último, First Class Trouble que llega el 2 de noviembre. ¿Qué es esto? Among Us. Siguiente. Si el ordenador quiere, vamos. Si el ordenador quiere, eso sería brutal. Bueno, Orca, como yo tengo que poner aquí cierto orden en esto y porque aquí hay una persona llamada Sex Critic que está pidiendo ver tu esplendoroso rostro, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Tenemos un montón de noticias rápidas titulares y no sé qué. Yo voy a leer el titular. Independientemente de lo que diga Gaiska, el único que tiene derecho a continuar la noticia es tú. Si tú dices más, hablamos más. Si no, siguiente noticia. Vamos con la primera. Un jugador completo en Minecraft en 30 minutos con los ojos vendados. Frozen Melody, un jugador de Minecraft. No, no, no. Tú di más y yo te cuento más y ya está. Un poquito. Un poquito más. Pues Frozen Melody es un jugador de Minecraft en streaming que ha hecho el primer speedrunner en terminar el juego con los ojos vendados sin audio externo. Lo único que escuchaba era el propio juego sin texto a voz ni similares. Sí, en 33 minutos y en menos de 100 intentos. Perfecto. Siguiente. Jugar a Doom mediante Twitter. A ver, este es un bot llamado Tweet2Doom. Ha permitido mediante comandos poder jugar al Doom original en Twitter. Perfecto. Estupendo. Ya se puede jugar a Doom hasta en una red social que no tiene ningún tipo de código integrado. Perfecto. Siguiente. Se va a reabrir el mítico salón recreativo de SEGA en Japón. Este parece una noticia. SEGA Ike... No puedo leer, que lo lea otro nombre. SEGA Ikebukuru Gigo, cerrado el pasado septiembre tras 28 años de servicio, era un salón recreativo de 8 plantas. Y el 22 de octubre, bueno, ha abierto un nuevo salón de 5 plantas al otro lado de la calle. La gente lo vivió el cierre del otro con un emotivo adiós. Y el salón este nuevo, que no ha tardado mucho en aparecer, contará con videojuegos, máquinas UFO, es decir, las de gancho y una cafetería. Es el primero de 3 edificios de este proyecto. Perfecto. La actualización del Clash Royale... Eso a mí no me interesa. Eso le interesa a él, así que tira. No, no, no. A mí me han puesto que tengo que hablar yo de esta, ¿eh? Efectivamente, por eso. Pero tú habla lo que quieras. Si no te interesa, quítala de en medio. La actualización del día 27 de octubre... Me he trabado. Carme una continua, por favor. La actualización gratuita se incluyó el día 27 de octubre, en la cual tuvimos... Coño, que le doy. En la cual tuvimos bastantes novedades que... Tenemos la impresión de que van a cambiar el meta del juego. La Torre del Rey y las cartas van a poder llegar hasta el nivel 14. Y los puntos estelares, que hasta ahora eran accesibles a partir del nivel de Torre del Rey 13, serán a partir del nivel 6. Y se consiguen mediante donaciones, mayoritario. Básicamente, esta actualización ha significado el resurgimiento, un poquito la reactivación de la aplicación. Que es por eso la importancia de esta... Resurrección. Han resucitado Clash Royale, ya está. No, ya estaba vivo. Con 4 segundos era suficiente. Se han publicado los requisitos del Marvel's Guardians of the Galaxy. Bueno, irá a verlos en la web, yo que sé, chicos. O sea, esto... No sé. Y Final Fantasy V Pixel Remaster. Va a llegar Steam y móviles el 10 de septiembre, con un bonito descuento del 20%. Más titulares breves. Las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 se retrasan hasta 2022. Muy bien. Estupendo. Valve crea un sistema para saber si los juegos son compatibles con Steam Deck. Estupendo. El The Ring retrase su lanzamiento a 25 de febrero de 2022. Estupendo. Fallece Hiroshi Ono, conocido como Mr. Dotman, creador del logo y los gráficos de Pac-Man. Descamos en paz. Dividage Force Now ya permite jugar a videojuegos de Steam desde Xbox. Ojo, cuidado, porque ha integrado Xbox en... Iba a decir Internet Explorer. No, eso está muertísimo. En Microsoft Edge. Internet Explorer. ¿Pero qué? Claro. ¿Has tenido que hacer esta semana una factura a un ayuntamiento o algo así? No, que no. Microsoft Edge. Lo ha integrado con Microsoft Edge. Por lo tanto, no es algo estilo Parsec, por si no suena Parsec, que es una manera de jugar a los juegos de un ordenador en otro. Villarba lo conoce. Sino que tiene una alianza Xbox con Microsoft Edge, por lo cual se pueden jugar nativos en Xbox los juegos de Steam. Y a Nintendo se le fueron los servidores a tomar por culo el otro día. Venga. Pasamos directamente ahora... Esto es probablemente el peor preludio a la pedazo de entrevista que viene ahora. Básicamente, porque tenemos una pedazo de entrevista efectivamente con... Yo empezaría a plantearme poner la entrevista al principio porque es lo bueno y el resto es el desparrame. Tenemos una entrevista hoy con José Luis Tour, que es básicamente el jefe, director, desarrollador de The Not So Great Team, que está desarrollando actualmente Aurora's Journey and The Pitiful Lucky. A ver qué nos cuenta. Continuamos en Gaming Room con la entrevista al igual que en episodios anteriores. Esta vez traemos a José Luis Tour, desarrollador de Aurora's Journey and The Pitiful Lucky, de la mano de The Not So Great Team. Buenas tardes, José Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. A ti por venir, muchas gracias. Para poner un poco en contexto a los oyentes, porque puede que muchos no hayan escuchado hablar del juego, cuéntanos, ¿qué es Aurora's Journey? Bueno, Aurora's Journey es un juego, es un side-score shooter con elementos de aventura y demás que estoy desarrollando para PlayStation y PC. Y bueno, es la historia de una chica llamada Aurora en 1927 que decide ir a buscar a su padre que desapareció cuatro años antes. Y bueno, entonces mezclo lo que son mecánicas de shooter en 2,5D con elementos conversacionales de las aventuras, con minijuegos. Un poco, intento que sea una experiencia divertida a la vez que apoya un poco una narrativa ligera y que, bueno, espero que le guste a la gente. ¿Y las inspiraciones de este juego de dónde te vienen? ¿De dónde sale la idea de crear este estilo de juego? Bueno, el estilo de juego nace por varias razones. Siendo francos, este es mi primer juego, entonces no quería meterme en temas muy complejos, porque lo peor que puedes hacer cuando empiezas a desarrollar un título, sobre todo si es tu primer título, es ser demasiado ambicioso, porque vas a acabar no haciendo nada. Entonces, pensé que la mecánica de side-scoreer iba a ser más accesible, a nivel tanto de diseño como de programación. Y a partir de decidir ese tipo de mecánica, la historia fue surgiendo. Aurora como personaje se me ocurrió un día, luego el lacayo apareció unos meses después, cuando ya estaba haciendo pruebas de mecánicas. Y el trasfondo tiene influencias de un montón de obras diferentes que he visto, que he leído, cosas que se me ocurren cuando estoy con un empacho de garbanzos, mil cosas. Y el tema de la idea, por así decirlo, histórica, ese contexto histórico, ¿sabe de alguna parte o no? Porque si no me equivoco también, la pistola de la protagonista, de Aurora, tiene también nombre pensado en ese ámbito, por así decirlo. A ver, la historia sucede en 1927. Elegí la primera mitad del siglo XX porque siempre me ha gustado esa época, los años 20, los años 30, incluso los 40, aunque obviamente luego llegó la Segunda Guerra Mundial y digamos que ya marco toda la historia del momento. Entonces, por ejemplo, los Mirados XX, tengo obras que me han gustado mucho, por Corroso del Estudio Ghibli, por ejemplo, me gustó mucho en ese momento. Entonces, me gustaba mucho esa ambientación. Luego, por ejemplo, el arma de Aurora se llama el Copérnico. En este caso se llama así porque el creador, que es un señor llamado Rachmaninoff, pues me puso ese nombre. Digamos que hay elementos mezclados de astronomía. La protagonista es astrónoma, Aurora es astrónoma, entonces hay elementos mezclados de astronomía y compositores clásicos también y románticos. Rachmaninoff, por ejemplo, es un compositor ruso. Hay ataques especiales del arma que se llaman impulsor fotónico Händel, el creador de singularidades Vivaldi. Son, al final, pequeñas licencias graciosas que pongo porque, bueno, al fin y al cabo, como es mi juego, pues puedo hacerlo un poco. Algo como un easter egg, ¿no? Algo como algo escondido ahí. Sí, a ver, claro, son pequeñas tonterías que quizá no tienen peso argumental, pero que, bueno, al final cuando tienes que bautizar algún elemento del juego, pues puedes inventarte totalmente un nombre, puedes basarte en cualquier otro elemento que conozcas, que te guste, que esté relacionado con el estudio o que no, etc. ¿Cuánto tiempo lleva el juego en desarrollo? Los primeros bocetes, los primeros prototipos tienen ya tiempo. El primer prototipo más temprano es de 2018, para que te hagas una idea. Sí que es verdad que ha ido evolucionando bastante. Al principio yo no estaba a plena dedicación con esto, porque yo trabajaba de fotógrafo anteriormente, entonces compaginaba el tiempo con crear los prototipos y a la vez aprender, porque esto es un viaje de aprendizaje. A la vez que desarrollas un título siempre vas aprendiendo sobre la marcha, sobre las necesidades que vas teniendo y demás. Entonces, los primeros prototipos nacen en finales de 2018. En 2019 empieza a perfilarse ya lo que sería la experiencia del título, con muchos cambios de mecánica. Originalmente se parecía muy poco a lo que es ahora, eso también es cierto. Y bueno, desde entonces, pues ahí sigo. Y ya linkeado con este tema, yo te preguntaba el tema del desarrollo, porque si no me equivoco, lo estás desarrollando tú solo. Sí, a efectos prácticos, a ver, el desarrollo empecé solo, el core del núcleo de desarrollo estoy yo solo. Es verdad que últimamente tengo colaboradores externos que me ayudan puntualmente. He tenido gente que ha estado haciendo prácticas conmigo, entonces durante unos meses les asignó trabajo y echan a mano. Y luego hace relativamente poco, pues un colega que me dijo, oye, me apetecería aprender Unreal y demás, pues se han unido al proyecto. Lo que pasa es que no puedo dedicarle todo el tiempo que le dedico yo. Entonces, lo que es el núcleo principal del desarrollo, el Not So Great Team, soy yo. Iba a preguntarte que qué roles, qué cargos tenía cada uno, pero al ser tú, pues cuéntame. ¿A ti en qué cargos te ves más preparado? ¿En qué roles ves que este se me da mejor, este no tanto, en este estoy aprendiendo? A ver, técnicamente yo siempre he sido más de la rama artística, modelado 3D, animación, texturizado. Por eso fue una de las cosas que tuve en cuenta al elegir Unreal Engine, que es lo que es programación con blueprints, es mucho más amigable, es un sistema mucho más accesible para los que somos más de la rama de diseño. Entonces, yo soy más de la rama de diseño. Es verdad que al final toco absolutamente todos los palos, excepto la música, que en ese caso sí que hay una compositora externa. Pero aparte de eso, pues programación, modelado, animación, sonido, toca hacer de todo, es un poco una locura, pero también es verdad que es un proceso muy bonito. ¿La empresa, que es como tal The Not So Great Team, nació con el juego? ¿Nació antes? ¿Nació más tarde? The Not So Great Team nació con el proyecto, con Aurora's Journey. El nombre en realidad lo elegí intentando bajar las expectativas de la gente, porque dije, si la gente espera poco, es fácil sorprenderlos para bien. Entonces dije, bueno, The Not So Great Team, que además es un nombre con el que se puede crecer y acabar sin 200 de personas, y funciona bien. Y sí, se creó a la vez que el proyecto. Más allá de eso, con el juego, si no me equivoco, ¿desde enero, puede ser, estás trabajando con PlayStation Talents? Sí, señor. Bueno, mi relación con PlayStation Talents empezó en realidad con los premios PlayStation el año pasado, de 2020, que participé en los premios PlayStation, que organizan, pues eso, todos los años, y acabé nominado a tres categorías. No gané ninguna, pero sí que es cierto que al acabar el premio me dijeron, oye, preséntate, si quieres, al PlayStation Games Camp, y a ver si entras en el programa y demás. Eso hice y, efectivamente, acabé siendo seleccionado junto a otros títulos más. Y ahí estoy, con el apoyo de PlayStation Talents actualmente, sí. Y el tema del apoyo ETC, que habitualmente hemos comentado los recursos que os dan a los desarrolladores de videojuegos, las ayudas de PlayStation Talents, ETC, con los packs, con el marketing ETC, ¿cómo ha favorecido el desarrollo del juego? Bueno, a ver, yo tengo claro que la visibilidad que he conseguido y la atención que estoy consiguiendo actualmente no la tendría ni en broma si siguiese trabajando por mi cuenta. Más que nada porque, más allá de posibles diferencias de enfoque que pueda tener una persona u otra, lo que es el apoyo de un grupo como PlayStation Talents, igual el nombre de PlayStation detrás, que es fuerte y demás, pues es un apoyo. Además, te ayuda a pensar, oye, pues mira, estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque hay gente que cree en el proyecto lo suficiente como para apoyarlo. Y, bueno, por otro lado, el soporte a la hora de hacer la versión para PlayStation es importantísimo, porque yo, sinceramente, por mi cuenta, lo tendría complicado para conseguir los kits. Hay un proceso de adaptación del motor para que funcione con PlayStation. Obviamente, las PlayStation tienen sus manías a la hora del desarrollo que hay que cumplir. En ese caso, la verdad es que el soporte es bastante bueno. Y, como digo, yo lo agradezco un montón porque sin eso difícil lo tendría. Podría sacarlo en PC, que también saldrá en PC, pero consola sería complicado. Y volviendo un poco atrás, quería que me comentases un poco cómo ha sido el énfasis en los diferentes apartados. Sé que te lo he preguntado antes, pero quiero saber hasta qué punto el énfasis en el diseño ha sido más importante que en el resto de apartados. Bueno, a ver, yo cuando conceptualicé lo que es el juego, tenía muy claro desde el principio que no iba a ser un juego extremadamente ambicioso, porque, obviamente, cuando planeas hacer un juego y lo haces tú solo, como eres horto al principio, aunque, como digo, al final he tenido ayuda y demás, tienes que priorizar ciertos aspectos. En mi caso, por ejemplo, al ser un poquito más de la rama de diseño, pensé, mira, voy a hacer un juego que sea gracioso de ver. Técnicamente no va a ser espectacular, porque no tengo ni los medios, ni los recursos, ni posiblemente el conocimiento necesario para hacer un juego visualmente espectacular, pero si consigo un acabado que caiga en gracia, que la gente lo vea y le guste, pues eso que voy ganando. Elegí un estilo bastante estilizado, mezclando un poco cel-shading con renderizado tradicional y demás. Entonces, como digo, me basé bastante más en el aspecto visual. Las mecánicas luego, claro, han ido... Es una cosa que, a veces, cuando ya tienes una obra y estás prototipándola, surge la mecánica. Dices, ostras, pues es que en este caso estoy probando y creo que se beneficiaría muchísimo el título si añadiese esto y esto otro. En un título así, el desarrollo es muy orgánico. No puedes basarte en un GDD que haces al principio y seguirlo a rajatabla, porque muchas veces te das cuenta que, oye, lo que habías conceptualizado no funciona y tienes que adaptar y demás. Entonces, para mí, intento buscar un equilibrio, un aspecto artístico que sea gracioso, una historia que, sin ser espectacularmente relevante, pues acompañe bien al estilo artístico y lo mismo con la jugabilidad. No voy a conseguir una jugabilidad espectacular que digas, oh, Dios mío, es lo mejor que he jugado en la vida, pero si lo combinamos todo, tenemos una experiencia que el jugador disfrute, pues, bueno, esa es mi meta e intentaré conseguirlo. Yo he de decirte que el diseño de personajes como tal, sobre todo en el ámbito en el que más se ven, que es en el narrativo, en el tema de los cuadros de texto, el diseño de los personajes se nota que lleva un trabajo detrás muy potente y verdaderamente, en mi opinión, son preciosos. Lo cual me obliga a preguntarte, ¿te has inspirado en algún juego en específico, algún género, algo, para crearlos? La verdad es que no, la verdad es que no. Cuando empecé con el diseño, empecé los primeros prototipos, de hecho, utilicé un modelo 3D placeholder que tenía de un corto en 3D que hice hace bastantes años, en un curso de 3D que hice, pues, hará siete u ocho años. Y entonces, a la hora de diseñar los personajes, pues, primero tenía una imagen mental y tengo un concepto del personaje y surge, digamos que es un poco curioso porque cuando llevas meses y meses y meses trabajando sobre un personaje, sobre sus diálogos y tal, empiezas a formarte una imagen y esa imagen casi cobra vida, ¿no? Y parece que te exige que lo diseñes de una manera concreta. Por ejemplo, a Aurora, yo recuerdo que algunos sabios me decían, pero es que lo has hecho muy tapada comparado con cómo hace la gente a los personajes femeninos. Y yo digo, ya, pero es que el personaje me pide que sea así. Y bueno, entonces, por ejemplo, el concepto de Rachmaninoff, que es el científico, el concepto de Rachmaninoff en realidad es un poco cliché, es un científico un poco loco con el aspecto de abuelete. En el juego normalmente no se ve, pero va con pantuflas, va por el mundo con pantuflas y demás. Entonces, bueno, son pequeños ellos. Bueno, luego nacieron los... Bueno, nacieron luego, no. Los robotos, por ejemplo, son conceptos muy sencillos. Los robotos están basados en formas que tenía por la cocina, indirectamente. Por ejemplo, el lacayo, que es un tipo de roboto, está basado en una cápsula de una pastilla que me tenía que tomar un día. Y dije, oye, pues mira, una capsulita así podría sacar una forma. ¿De dónde sale la idea del lacayo? Porque es algo muy curioso, verdaderamente, que rompe mucho con el esquema de personajes del juego. Sí, a ver. Originalmente el lacayo no existía. Cuando yo empezaba a hacer pruebas de los juegos, es verdad que sí existían los robotos, con esa forma un poco extraña y sencilla. Tenían esa forma, voy a ser sincero, por limitaciones técnicas también. Porque dije, no puedo permitirme desarrollar 150 modelos 3D diferentes porque no voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces dije, mira, voy a buscar una forma, o sea, una forma de crear personajes relativamente variados, con formas muy sencillas y volviendo, digamos, a la base. Es un concepto. Entonces, el lacayo nació de una mecánica, ni más ni menos. Aurora, al principio, cuando empecé a integrar mecánicas, una de las que tenía era poder agarrar a los enemigos con el arma y lanzarlos. Y cuando estaba probando esto, dije, ostras, pues, la verdad es que sería interesante que en lugar de ir agarrando enemigos y lanzándolos, tuviese un robot o siguiéndola continuamente y pudieras interactuar con él y lo pudieras utilizar para el entorno. El hecho de que sea rosa, sonrojado y con slips y calcetines, pues, es una, no sé, supongo que es para diferenciarlo del resto de robotos que hay por allí. Yo siempre he dicho, el concepto del lacayo es el del hermano pequeño pesado que tienes, que te sigue a todas partes y te va dando la brasa y la brasa. Y es un cansino más noveder, pero como es tu hermano y lo quieres, pues, oye, mira, se lo vas pasando, aunque de vez en cuando le sueltas una colleja. Pues ese es el lacayo dentro del juego, ¿no? Es un personaje que sigue a Aurora continuamente, es muy pesado, pero, bueno, a Aurora le tiene cariño, el jugador, pues, bueno, veremos si le pilla cariño, si lo odia brutalmente, si lo odia no hay problema, porque lo puedes lanzar contra los enemigos y le puedes dar collejas en algunos minijuegos, entonces, hay para todos. Más allá de la dificultad que pueda suponer desarrollar un juego por ti solo, que de verdad te admiro por ello, porque no tiene que ser fácil, ¿qué obstáculos te has encontrado a la hora del desarrollo del videojuego? Bueno, yo creo que hoy en día, siendo sincero, es el obstáculo más grande que se puede encontrar cualquier persona que se ponga a desarrollar un videojuego, ya sea individual o en grupo, es conseguir que haya gente que le importe a ese juego, porque una de las desventajas de la democratización del desarrollo de videojuegos es que hoy en día, la verdad es que es bastante accesible, cualquiera con un ordenador que quiera aprender a hacer juegos puede, de forma gratuita incluso, porque hay millones de cursos gratuitos y demás. El problema es que precisamente esa cantidad de desarrollos hace que sea muy difícil, muy muy difícil, encontrar un público, porque obviamente el gran mercado está dominado por los triple A, contra un triple A nunca vas a tener nada que hacer, y el mercado indie, pues cada vez, por suerte también, es mayor, hay más ofertas y demás, pero también precisamente por eso es más difícil destacar, más difícil que encontrar un público que diga, ostras, pues mira, esta obra me interesa. Entonces hay que hacer un esfuerzo para intentar hacer que esa obra, digamos, tenga algo, que haga un poquito llamar la atención. A veces se consigue, a veces no, yo no sé si lo estoy consiguiendo, la verdad es que hago lo que puedo, es lo único que podemos hacer los desarrolladores indie nobles, porque tampoco tenemos un feedback previo de este juego que he desarrollado ha funcionado bien, voy a tirar un poco por esta línea, ¿no? Pero bueno, al final se trata de hacer el juego que puedas hacer, que tú, como sujeto, puedes hacer, ya sea por tus experiencias, por tu forma de pensar, y diférenciate un poquito del resto, aunque sea de un mismo género, y cruza los dedos para que haya gente que conecte con esa forma de desarrollar. ¿Qué tienes pensado de cara a futuro? Porque llevas desarrollando el juego desde 2018, has dicho, bueno, el diseño, las ideas desde 2018, llevas trabajando con Gamescam desde enero de este mismo año, de este 2020, ¿qué tienes pensado ahora? Estamos a finales casi de 2020, o sea, de 2021, perdón, tienes 2022 por delante, ¿qué ideas tienes? ¿Qué tienes pensado? Bueno, y ahora mismo me estoy centrando a 100% en lo que es terminar el desarrollo del juego, que espero terminarlo en los próximos meses, espero, soy optimista, sinceramente, pero sí, y tengo muchísimo trabajo tanto terminarlo como tema de marketing y demás, porque obviamente el hecho de desarrollar un juego no es solo desarrollarlo, como digo antes, tienes que conseguir que la gente lo conozca, entonces, mi plan a corto plazo es eso, terminar el juego, a intentar que la gente lo conozca y al que le guste pues que se lo compre, y luego de cara a futuro, la verdad es que pues estoy abierto a muchas posibilidades, si el juego funcionase, la verdad es que me gustaría hacer una secuela, porque es verdad que hay muchas ideas siempre que se te quedan en el tintero por temas de tiempo, obviamente te tienes que ajustar a un calendario, no puedes eternizar un desarrollo, y tienes que cortar por algunas partes, y dices, oye, pues mira, esta idea que me gusta pues no la voy a hacer ahora, si hay una segunda parte pues la desarrollaré en la segunda parte, entonces, hay muchas cositas que pienso, me gustaría poder hacer esto, si el juego no funciona lo suficientemente bien como para secuela, pues supongo que me plantearé otro título, pero desde luego seguir haciendo juegos voy a seguir haciendo juegos, es verdad que llego al mercado de los videojuegos muy tarde, comparado con la mayoría de gente joven que está empezando, porque yo estoy rozando ya los 40, pero bueno, al final, precisamente por eso tengo que ponerme las pilas. Bueno, de todas maneras, el sector de los videojuegos es algo que está completamente en auge y en este caso no importa en absoluto lo que importa como tal es lo que ofrezcas, y creo que en eso te distingues bastante del resto de gente, porque sí que es verdad que es un sector muy saturado, pero aún así tienes ese hueco, por así decirlo. Me has dicho que estás pensado en el final del desarrollo del videojuego, así que no te voy a preguntar por fecha de lanzamiento, voy a ser bueno, pero sí que te voy a preguntar si tienes pensado lanzar alguna demo, alguna beta, si lo has hecho ya en el Steam Next Fest, a pesar de que no te he visto por ahí. No, a ver, en Steam en realidad estoy preparando ahora los trámites para poder crear el perfil dentro de Steam, porque sinceramente no he tenido tiempo para hacerlo previamente y la verdad es que quiero hacerlo cuanto antes porque obviamente cuanto antes tenga presencia por ahí pues mejor la gente empezará a verlo y demás. Tema de demo, pues la verdad es que no me lo he planteado aún, no lo descarto, sin duda no lo descarto, pero no lo sé, no sé si voy a hacer una demo, me gustaría, si tengo tiempo, pues al final es la forma más honesta de presentar un juego, que la gente lo pruebe, vea si conecta con la propuesta y a partir de ahí pues si conecta pues se la compra. Pero también es verdad que preparar una demo, subirla y demás es trabajo y de nuevo siendo un trabajo así, un equipo pequeñito y demás es complicado, pero como digo es algo que no descarto y si puedo, si puedo lo haré, sin duda. ¿Tienes alguna campaña de marketing pensada más allá de la que te ofrece PlayStation? La verdad es que no, voy a serte muy sincero, el tema de marketing, el marketing y yo no somos muy amigos, soy muy tonto en temas de marketing, entonces de hecho incluso en redes sociales, yo soy un dinosaurio, yo me creé redes sociales para intentar pues dar un poquito de visibilidad al juego y demás. Para tener presencia, a fin de cuentas que es lo que importa hoy en día. Ni más ni menos, pero tuve que preguntar a todo el mundo oye, ¿esto cómo funciona? Porque yo Twitter no lo he tocado ni con un palo antes de que se ha creado, entonces sí que es verdad que voy a planear algo, voy a trabajar un poquito en ello y de hecho te voy a empezar prontito porque estamos ya encarando la recta final y demás, pero seguramente es algo que empiece a preparar de cara a noviembre, diciembre para algún lanzamiento ya a principios del año que viene. Que ya sí, te adelanto que más o menos la idea es publicarlo durante la primera mitad de 2022, no sé exactamente la fecha porque hay muchos factores, algunos de los que tengo control y otros de los que no, pero sí que me gustaría que no se largase mucho más, más que nada porque también si no sale el juego pues yo estoy un poco a dos velas. Bueno, eso ya es más precisión de los que nos ofrece mucha gente, así que agradezco. Así que para ir finalizando quiero así un poco en plan, en cortito, vende tu juego al público, tal cual. Vende tu juego al público, muy bien. Compráos mi juego. Punto, no, pero más aparte, si lo que buscáis es una historia sencilla, que no busquéis salvar el mundo, sino acompañar a una chica que busca el paladero de su padre a la vez que os enfrentáis pues a criaturas tontísimas y participáis en minijuegos variados y escucháis las historias de diferentes personajes y demás, será un juego con narrativa ligera, la mecánica no será muy profunda pero sí espero que será bastante divertida. Yo estoy seguro que habrá gente que lo disfrutará y os animo que como mínimo si como digo si sacó la Proasis pues os lo compráis igualmente. Pues os recordamos ahora sí para terminar Aurora's Journey and the Pitiful Lucky próximamente disponible para PlayStation y para PC. Estad atentos a las redes de The Not So Great Team para enteraros de las últimas noticias. sobre el juego. Muchas gracias por estar con nosotros José Luis y gracias también al resto del equipo colaborador STC que a fin de cuentas sobre todo eres tú pero aún así el resto de gente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escucharme. Si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido. Bueno guys que hayan perdido el conocimiento. Que hay mejor un viernes que una puta rave. Pero que no es viernes para nadie más que para nosotros. Suficiente y para la gente que está en el chat. En fin. Hasta acá ha llegado este episodio. Gracias señor suscriptor Borja Arbosa por hacernos los jingles también gracias. Gracias como siempre. Yo cuando cuando están sonando los jingles Borja vale tú no lo sabes pero yo te doy las gracias y no me escuchas pero da igual. En fin. Aparte de esto hasta que ha llegado este episodio 33 con más caos de lo habitual lo cual es extraño porque de por si hay mucho caos. Es que es que a ver a ver coge las riendas de este programa por favor coge las riendas Me dice que coja las riendas el que me las quita. Claro es que si yo veo que esto no avanza Vale pues ahora te callas y despido yo Producción muchas gracias como siempre por el trabajo que haces ya tenemos un cartelito abajo porque como ha dicho Íñigo efectivamente estaría muy bien porque haces muchas cosas por nosotros No lo tenemos pero lo tendremos Lo tendremos efectivamente dicho ya te haremos Gracias Íñigo por meterte conmigo por decir muchas mierdas por sustituir hacer los roles de Borja cuando no está Borja Hombre es que y por tener cuatro pantallas delante A ver si tú me pones aquí para hablar de cosas legales yo hablo con menos conocimiento de causa que Borja Más que nada porque es abogado Bueno pero creo que sabe lo mismo que yo de los presupuestos generales del estado también te digo o si no que lo desmienta en el chat Borja va a renovar su sub cuando tenga el cuarto mes Gracias Borja Perfecto Gracias Villalba como siempre por estar hoy con nosotros Paso estamos Después del caos de hoy no tienes mucho más que comentar No, no, no no tengo mucho más que comentar Y como siempre gracias a la gente del chat Medeiros hemos adivinado tu identidad Arbosa producción la gente que aunque no diga nada está ahí se agradece muchísimo el apoyo y las escuchas y las subs y todo Así que nos vemos de nuevo muy pronto con más noticias más eventos más curiosidades y más entrevistas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.